Hola Soles, ¿cómo estamos? Bueno, vamos con la tercera clase de estética, por llamarlo de alguna forma Y sería nuestras uñas A ver, las uñas son escamas Es grasa y agua, la composición básicamente de la uña Y son escamas, ¿vale? Vienen formando de láminas en forma de escama, viene así Entonces, ¿cómo nos tenemos que limar las uñas para no estropearlas? Para cuando se nos abren, para cuando se nos descaman las uñas Es la siguiente manera Con la parte más fina de la lima Lo que tenemos que hacer es Recto Recto en el caso de cuadradas Pero siempre de una misma dirección Nunca en zigzag ¿Vale? Y al llegar al borde, a la punta del dedo, por decirlo de alguna forma Es en una dirección En otra dirección En una dirección En otra dirección Esto no se hace ¿Por qué? Al ser escamas Si hacemos un movimiento de zigzag Lo que vamos haciendo es Abrir la uña Y de esta forma Se nos va a partir Se nos van a escamar Se nos van a grietar ¿Vale? Entonces la mejor forma es siempre En una misma dirección ¿Vale? Movimientos suaves y largos Movimientos suaves y largos Con la parte más fina de la lima Si tenemos estrías Grietas En todas las uñas Eso es señal de que nos está faltando Pues una vitamina A Y una vitamina F Entonces debemos acudir al médico Pero si tenemos Grietas en algunas uñas Estrías en algunas uñas Lo que hay que hacer es un peeling de uñas ¿Vale? Con la parte gorda De la lima Lo que haremos es Limar Siempre en una dirección Por encima de la uña Por donde está toda la grieta Toda la estría Y luego cuando tengamos la capa La lámina de la uña Homogénea Lisa Vamos a coger una de estas limas Ven que es como acolchada Que tiene las cuatro caras De lija De una lija muy muy fina Y lo que vamos a hacer es pulirla ¿Vale? Lijarla Y le vamos dando Y le vamos dando Y le vamos dando De esta manera Hasta que la uña Queda totalmente igualada Pero tener cuidado Porque si no Comemos mucha uña Va a quedar como una telita Una cebollita La uña Cuando tenemos la uña Muy débil A veces puede ser Por falta de nutrientes ¿Vale? En esta zona de aquí Es la matriz La raíz de la uña ¿Vale? Y desde aquí La sangre que llega Para nutrirla Está débil Nosotras estamos débiles Si tenemos la uña Que ven que se nos levanta Para arriba O se nos deforma Puede ser porque tengamos Algún tipo de anemia Cuando vean alguna anomalía En sus uñas En todas las uñas Que hay algo que no está bien Acudir al médico ¿Vale? Entonces el médico Les va a decir Algún tratamiento O si deben de ir a la esteticista Para hacerse una manicura Si tenemos buena alimentación La raíz Llevará los nutrientes a la uña Y verán una uña fuerte Blanca Sin manchas blancas Sin problemas Pero si la tenemos débil Lo que hay que hacer Es por lo menos Dos veces a la semana Limar la uña No es necesario limarla 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 Con que unos toques Vayamos dando Y vayamos retirando Capas córneas de la uña Eso hará que la uña Empiece a crecer Pues más saludable Aparte de poner Dos o tres veces a la semana Endurecedores de uña A ir a la farmacia A ir a Mercadona Donde queráis Pero poner endurecedores Sin esmaltar Para que la uña se oxigene Para que la uña tenga Los nutrientes de la sangre Y oxígeno ¿Vale? Y van a ver que van a tener Una uña Pues mucho más saludable Cuando muchos dicen Ay que se me parte la uña Es que no me crecen Es que me crecen muy débil Pues esta es la mejor manera Obviamente en casa O en donde sea Si estáis utilizando Productos de limpieza Lejías Y detergentes Amoníacos Eso afectará la uña Y también las astillará Se les quebrará Las aramas débiles Utilizar guantes ¿Vale? Podemos Hay un video que yo les hice Del ajo ¿Vale? A ver El ajo Es muy bueno Para los huesos Y tiene muchísimas propiedades Para la circulación De la sangre Pero para la uña Si agarramos un diente De ajo crudo Y pinchamos la uña Lo que debemos Es el jugo del ajo Llevarlo hasta aquí ¿Vale? Hasta la cutícula Para que nutra Desde la raíz Y penetre Y nos ayude A endurecer Más la uña Esto sería Más o menos Cosas de la uña Patologías de la uña Y cómo debemos Delimarla Para tener unas uñas Saludables ¿Vale? Ya sabéis que me podéis preguntar Todo lo que queráis Ahora vamos a Quitarnos el esmalte Pues con un algodón O un disquito Cualquiera Con un quita esmalte Lo mismo da Con acetona O sin acetona A ver Con acetona Se daña Apenas la uña No es una cosa Que digas Me está Es muy corrosivo Me está comiendo la uña No Daña la uña Pero con cuidado Es más La forma de quitarnos Que daña la uña Que el Quita esmalte en sí Yo tengo esta ¿Vale? Ya ven que me he quitado La forma de quitarnos Es Con dos deditos aquí El pulgar aquí Presionamos Sobre la uña De esta forma Vamos presionando Para que el líquido El quita esmalte Remueva El esmalte No hay que frotar Ni para arriba Ni para abajo Ni como locas Haciendo así Porque lo que hacemos Es cargarnos la uña Más pronto ¿Vale? Entonces es frotar Y mientras que presionamos ¿Ven? Retiramos ¿Ven? Presionamos Y retiramos Ya está Ya ha salido todo Y de esta forma Ni me quito yo Mi esmalte A ver No se fijen En como está hecha la francesa Porque está fatal Simplemente os estoy mostrando Que mi esmalte No se altera De esta forma Que si agarramos Y hacemos esto ¿Vale? De esta forma Quitamos el esmalte Bueno, ahora me voy a quitar El resto de esta mano Y vamos con las cutículas Bueno, ya me he quitado El esmalte Y eso es lo primero Que tenemos que hacer Cuando hacemos una manicura Quitarnos el esmalte Luego no los he contado Pero les cuento Para cortarnos las uñas Para que no se nos abra Ni se nos partan Las uñas Lo que hay que hacer Es cortar Primero De los lados ¿Vale? O sea, esta es la uña Cortamos primero De los lados Y luego en medio Porque si cortamos Directamente en medio Hacemos una presión Esperen que tengo La uña tan corta Que ven Hacemos una presión Que es como que Si la uña Se extendiera De esta forma Y al apretar Se nos astilla Todos los costados Entonces Primero los costados Y luego en medio Esa es la mejor forma De cortarnos las uñas Y así se debe de hacer Una vez que tengamos Quitador esmalte Cortada las uñas Procedemos a limar Por la parte fina De la uña De la lima Una vez que tengamos Las uñas Ya limadas La mejor forma Para que una uña Dure Y se haga más resistente Es limarlas En cuadrado O bien redondas En punta Se dañarán Mucho más las uñas De estas dos maneras Como les he dicho antes Cuadradas O en redondo Las uñas Resistirán mucho más Ahora Ya tenemos Limadas Y cortadas las uñas Y vamos con esto Este es un Mojador de cutículas No tiene ciencia Ponemos agua tibia Con una gotita De jabón Para que Este agradable A la mano Y la uña No se estropee Digamos Y la cutícula Se ablande Vamos a poner La mano así Y vamos a aguantar Pues unos 5 minutitos A que la cutícula Si tendríamos Que retirarla Sea ablande Así que pues En 5 minutitos Vuelvo Bueno aquí estoy ya Remojando mi mano La derecha ya lo he hecho Así que ahora vamos con la izquierda Retiramos Y Secamos Sin frotar Vale Presionando Porque a mi me interesa Tener la cutícula húmeda Entonces Con una crema de manos O un aceite de cutículas Voy a utilizar esta de mercadona Una crema de manos Vamos a poner En la palma de la mano En el dorso de la mano Perdón Y con el empujador Que es este que está aquí Con esta parte La parte que empuja O en su defecto La que no tengáis Con un palito De estos de naranjo Con esta parte Que está aquí Vamos a poner Una gotita de crema En la cutícula Esta crema Que hará Pues Nos hará Que la piel No esté tan Tensa Y facilitará La retirada De la cutícula Al igual que el corte Hay que presionar En circulitos Pero sin Frotar Vale Se presiona Sin frotar Para no arrancar Los pellejos Ni los padrastros Eso no debéis Hacerlo nunca A las que tengan Por aquí Estos pellejitos Si los arrancamos O tratamos De morder Nos saldrán Más Eso se debe A que nos pasamos Poniendo el dedo En la boca Arrancándolos Mordiéndolos O que tenemos Una manicura Mal hecha Bueno Ahora que ya tengo Mis deditos Con la crema Con la parte plana Del empujador O con el palito De naranjo Ven como es Lo que hacemos Es empujar La cutícula No hay que presionar Ni rayar Porque así De esta forma Arrancamos la uña Y la dañamos Simplemente es Empujar La cutícula Los bordes De esta manera Espero que se esté Viendo bien Para quitar Los padrastros Y uñeros Cuando tenemos La zona De la cutícula El repliegue Que a veces Tenemos rojo Hinchadito O mucho pellejo O inflamado No hay que hacer Retirada De cutícula Vale O sea Se puede hacer Una manicura Sin tocar La cutícula ¿Por qué? Porque lo que hacemos Es retirar piel Ven Retiramos piel Hacia atrás Y si esto Lo tenemos dañado Pues nos dolerá más Entrarán bacterias Se nos infectará La uña Y Lo que es La raíz Que está aquí debajo Se infectará La uña No saldrá mal Aparte De que Cogemos infección En el dedo Entonces Eso No hacerlo Importante Vale Cuando a veces Nos duele Ay que me está saliendo Un uñero Y tenemos rojo Inflamación Opus No tocar Las cutículas ¿Ven? Como se Se retira La Y tengo aquí La zona más Más blanca Espero que lo puedan ver bien Hay que ir retirándolo Con cuidado En los costados Por el tema De no lastimar No hay que empujar Excesivamente Simplemente Es retirar Un poco La cutícula Para las que Querráis Hacer Un esmaltado Permanente Les comento Que eso es Gel ¿Vale? Es un esmaltado En gel Que como todo gel Daña la uña La debilita Así que Tener cuidado No tomar vicio Porque se van a arrepentir Eso El esmaltado Permanente Pues Tienes un compromiso Una boda Te vas de vacaciones 15 días Pues hazte un esmaltado Permanente Pero no algo Diario O semanal Porque Se te queda La uña Un desastre Entonces Cuando hacemos Algo permanente O gel O acrílico Esto Se hace En seco ¿Vale? Porque no tiene que tener Humedad La uña Entonces Se hace en seco Y se retira Muchísimo más La cutícula Como ven Acá ya casi lo tengo Espero que lo puedan estar viendo Bien Como lo voy haciendo No sé si vosotras sabías Estos pasos de la manicura Y los por qué Se tienen que hacer Y los cuidados Que tienen que tener La uña Pero Como acá Una Está casi Hecha una profesional Según mis profesoras Aquí vamos Ahora les cuento Un truco Cuando Estamos retirando La cutícula Y hemos quitado El esmalte De un color Oscuro Un azul Un negro Un rojo Vamos a notar Que La zona Que hemos retirado La cutícula Está más blanca Que el resto El resto parece Como amarillenta Pues eso se quita Con un algodón Empapado en agua Oxigenada El agua oxigenada Blanquea Y aparte Nos ayuda A desinfectar La uña Y evitar Que entren Bacterias Cuando retiramos Cutícula Si Agarramos Un algodón Con agua oxigenada Y lo ponemos Y vemos Que pasan los días Y aún nos queda Un poquito de amarillo Volver a hacerlo Y dejar que la uña Se oxigene Por lo menos 24-48 horas Porque la uña Si bien Es grasa Y agua Por decirlo De alguna forma Se tiene que oxigenar Para que los nutrientes Que siguen aquí A la raíz Favorezcan Bien la uña Bueno yo ya me he retirado La cutícula Y ahora lo que haríamos Es cortarla Pues con esto Es con lo que se corta Por si alguna no lo sabía Es un corta Cutículas Y lo que es Esta parte Para abajo Siempre esta parte Es con la que cortamos Y vamos a utilizar Principalmente Lo que es La punta Vale Entonces Se agarra De esta forma Lo ponemos Un poquito Parado Para que La puntita Es la que nos Nos va a servir Y allá vamos No hay que Arrancar Simplemente Hay que cortar Como si estuviéramos Utilizando Pues eso Unas tijeras Claro que mirado Desde arriba Como estoy Ahora se me resulta Un poquito complicado Ven ahí Como va cortando Ahí Es ir cortando El sobrante De la cutícula Lo mismo Que si tenemos Al costado Padrastros O unieros A ver si así Lo pueden ver Mejor De esta manera Ven Como cae Cae la piel Ay que no No puedo agarrarla Eso es Cutícula Vale Bueno Voy a terminar De cortármelas Ven acá Tengo Un costado De un uniero Lo que hago Es cortar Y ese ya No molesta Miren Como va la cutícula Cortándose Cuando no tenemos Mucho para retirar No es necesario Retirar cutícula Ni cortar Ahí está La cutícula Prácticamente Entera Voy a terminar Y ahora Vengo con vosotros Para el pulido Bueno Retiradas ya Mis cutículas La mano derecha Me quedo más o menos Porque por la izquierda Cortar Como es un poquito complicado Pero bueno Si están en un centro Se lo hace algún estetici No van a tener problemas Después de habernos Cortado las cutículas Lo que se vendría A realizar Es un masaje Un masaje Que va Desde los dedos Hasta el codo Vale Pues yo sola Puede ser masaje Como que no Pero bueno Es un masaje Que relaja muchísimo Lo que es La palma de la mano Los dedos Articulaciones Codo Articulaciones Hacemos una especie De vaciado Y nos quedan Las manos Super hidratadas Y relajantes Después del masaje Lo que vamos a hacer Es pulir Y abrillantar Las uñas Pues con una lima De estas De tres o cuatro caras Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a pulir Emparejar Y abrillantar Y de paso Pues quitamos Todo el exceso De crema Que nos pudo haber quedado Si nos quedan Algún tipo De pelitos De piel O restitos Lo que hacemos Es con un cepillito De estos de uñas Quitarlo Vale Para esto Es el cepillo Nada mas Y ahora Lo que hacemos Es lo siguiente Presionamos apenas Le damos Con la otra cara Y abrillantamos Estas limas Son como Como acolchonaditas Así Ven como queda La uña Como con un brillo Un tantito especial En comparación Esta que está Abrillantada Contra esta Y esto pues En todas las manos Lo que hemos pulido Y abrillantado Lo que haremos Es aplicarnos Un endurecedor Una base Con vitaminas Más o menos Vale Me voy a aplicar El endurecedor De marcadona A ver Si guardáis Los esmaltes En la nevera Os durará Pues mucho más tiempo En el sentido De que No se secarán Pero también Si Los cerramos Bien Tampoco Se secarán Los esmaltes Vale Cerrarlos bien Quiero decir Esta parte De la boca Del frasco Limpiarla Con un algodón Con acetona Para que Cierre bien Y no le entre Oxígeno Y de esa manera Nos durará Mucho más Los esmaltes También Y recordaros De cada tanto Removerlos Vale Pues ahora Me estoy poniendo El endurecedor Endurecedor Porque tenía Me habéis visto En los últimos videos Con las únicas Rojas Eso era El esmaltado Permanente Y me las ha dejado Como cebollas Entonces vamos A endurecerlas Y si hacemos Capas finas De esmaltado Nos durará Mucho más El esmaltado No se nos No se nos saltará El esmalte Nos durará Mucho más Se nos secará Mucho más rápido Y no se nos Harán grumos La forma Es Apoyamos Cuando lo hacemos Con la mano izquierda Vale Apoyamos Tenemos un punto De apoyo aquí Y Esmaltamos Ahora que tenga Buen pulso Pues Hacerlo Como Siempre Bueno Voy a esmaltarme La derecha Y espero que se me seque Un poquito Aquí el tema El tema Del endurecedor Bueno Ya he puesto El endurecedor Ahora Por ejemplo La que queráis Manicura francesa Hay varios trucos De hacerlo Ponernos tiritas De mercadona Lo que pasa Que si ponemos Las tiritas Tenemos que poner Una capa Muy fina Y esperar Que se nos seque Bastante bien Porque a la hora De retirar Nos quedan pegotes O nos queda en la marca Y Si no Pues Las que tengáis Las uñas cortitas Sabéis que si ponemos En el dorso De la mano Aquí Blanco Hacemos así Y nos va a quedar Una manicura Perfecta Y si no La que yo he aprendido Que es cuestión de pulso Es No me he puesto Ningún tipo de base Vale Porque me voy a Esmaltar De un mismo color Pero Para que lo veáis Es la siguiente forma Retiramos De blanco Y hacemos Una línea Recta Hacemos una sonrisita Ahí Y una línea Recta Vale Esto es cuestión De práctica Y de pulso Así que Pues paciencia Porque a mi Para de acá Que me salga bien Pero me parece fácil Una línea recta Hombre Yo haciéndolo A los demás Me sale bastante bien Ahora haciéndolo a mi Más o menos Es cuestión de práctica Así que pues nada Y ahora pues Me voy a esmaltar Con este rojo Este es mate Pues Es de los chinos Para lo que lo quiera saber Es un blanco Bastante espeso Que supuestamente Viene para la manipula Francesa Y me voy a esmaltar De rojo Este es El 501 Lo habéis visto Creo que en algún vídeo O algo Me voy a esmaltar Con este Forma de esmaltar Capas finas Retiramos bastante Y sería Desde ahí Empujamos un poquito Bajamos El medio Empezamos Desde ahí Bajamos Desde ahí Y bajamos Esta sería La primera mano Luego Hay que corregir Ahí Y hay que corregir Ahí Lo hacemos Con la misma uña O con La punta Del palito De naranjo Bueno Vamos a suponer Que ya se ha secado La primera capa Y volvemos A repetir Pero ya en la segunda Tenemos que tener Más cuidadito De cubrirlo bien Todo Esmaltamos Ahí Esmaltamos Ahí Y esmaltamos Ahí Vale Es centro Lateral Y lateral Por último Cuando ya tenemos El color que querramos En capas finas Vamos a aplicar Un Un brillo secante Rápido Vale Que aparte protege Por ejemplo Este Que es de Astor Y pues Estamos listas Con un palito De naranjo Yo es que lo hago Con la misma punta Del empujador Agarramos Un trocito De algodón De nada Un trocito De algodón Lo separamos Para que quede fino Agarramos la punta Y enrosamos De esta forma Apretamos un poquito Mojamos esta puntita En acetona En quita esmalte Y Nos limpiamos Vale Bueno chicas Y chicos Espero que esta Tercera clase Por llamarlo De alguna forma De De estética Manicura Les pueda ser De utilidad Y ya sabéis Que me podéis dejar Todos vuestros comentarios En facebook En twitter En el canal A través de mail Así que pues Los espero En los próximos vídeos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!